Para nosotros es muy importante que consuman el producto hecho en Oaxaca con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Nuestro producto está libre de plomo, está cocido a alta temperatura, entonces garantizamos nuestro trabajo. Que no puede ser como la losa de fábrica, con grandes maquinarias y nosotros, nuestras maquinarias son las manos. Consuman todo el producto artesanal, todo hecho a mano, hecho en Oaxaca. Bien, nos pueden encontrar también en Facebook, en Instagram o a los teléfonos 951-236-3156. Mantelería Betel. El oficio de la artesanía del telar de Chicoté, vimos esto como una alternativa para crecimiento y ya posteriormente fue que empezamos a compartir esto con más personas. Y me encantó porque el oficio de la mantelería prácticamente se estaba perdiendo. Jamás había entrado a un taller de telar de Chicotillo. Y pues para mí es un privilegio estar aquí y estar aprendiendo día a día. Y mantenería Betel, tejiendo sueños, consume lo nuestro. 100% mezcal de la planta a la garganta. Yo lo siembro, yo lo cultivo y todo. Yo soy maestro mezcalero. Hace más de cuatro generaciones mis ancestros eran mezcaleros. Es mi proyecto de vida, desde la producción de plantas hasta la comercialización para realizar el nombre de las comunidades de Oaxaca. Prueben, maestro Nahual, que es un mezcal que estoy seguro que les va a encantar. Benchat Galería es un espacio donde muchas marcas se han reunido. El pionero es Benchat, una marca oaxaqueña, zapoteca, 100%. Surge cuando viene la pandemia y vimos la oportunidad de no solamente estar adentro de Benchat, sino que también brindar espacio a otras marcas. Es importantísimo reconocer lo que muchos oaxaqueños hacen aquí y que pues los invitamos, ¿no? Que vengan a Benchat Galería, a la planta alta de la Lóndiga, calle 406 Reforma, o por nuestra página web que es www.benchat.com.mx y se puede hacer fácilmente los envíos a toda la república. Imagina que vives en un lugar donde el 70% de la población vive en pobreza extrema y marginación, que por lo regularmente trabajas 10 horas y solamente te pagan 18 pesos al día. Sí, 18 pesos. Pues esta es la realidad de muchas comunidades indígenas en nuestro estado. El abordadismo inició cuando yo me inspiraba en el trabajo de mi madre de muchos años y pues al darme cuenta que el sustento no daba para alimentar a toda la familia, fue que decidimos tomar acción y comenzar esta aventura. Consume mexicano, consume local, consume chingón, consume bordadismo, consume Benchat.